Y ahora no tengo más time, juego de 9 como a los 20 Pusas los pipas en camas, que equipo Nike, a ti lo like Y ahora no quiero los likes, no quiero likes, fue suficiente Pero fue suficiente Y ahora no tengo más time, juego de 9 como a los 20 Pusas los pipas en camas, que equipo Nike, a ti lo like Y ahora no quiero los likes, no quiero likes, fue suficiente Pero fue suficiente Ahora empiezan a mirar, como nos va, pasan los 20 Con mis hermanos acá, estamos global, paso en caliente Somos todos distintos, son nuestros instintos, anotan los míos Brilla el equipo, como te lo explico, guiando vestido a lugar a B Ropa distinta, tinta y fernet, estamos tomando los jarabe De los brothers la quinta, pinta, tinta y luego mausoleo De tu cara distinta, anti linda, con tu cara de feo En mi viceo, le doy un paseo En mi viceo, seo, seo, seo No tenemos freno Me pongo la pila y salgo primero En la meta me meto Si somos sinceros, distato de incesto En la cima me encuentro, y si lo lamento Me lo propongo en la fecha a tu shit Y sin el retorno va a volver aquí No tengo más time, juego de 9, como a los 20 Bolsa la pibia con Mike, equipo Nike, apostilo Lakers Ahora no quiero más likes, no quiero likes Fue suficiente Pero fue suficiente Entró como loco, mami, crazy, ready Palo de ready, comey, homie, yummy, yummy No te metas conmigo, ¿sabes qué? Te perdón la nota, hasta que te explotas Te rompo la boca, a lo según Cerra tu pico, tu equipo chico Son de Olaría, pues no la bancan Tú me bancan, hey Somos titulares, no estamos en la banca Come banca, hey Si hace tiempo me están buscando Hablando mierda, ¿en qué estás pensando? Tengo mis bandos, ando comprando Con lo que pinta, estamos pintando Define mi equipo, lo que jonecte De logotipo, somos tu padre En este distrito, y pa' me buscar Sin que me dedico, estamos mal Y ahora no tengo más time, juego de 9, como a los 20 Bolsa la pipa con Mike, equipo Nike, estilo Lakers Y ahora no quiero los likes, no quiero likes Fue suficiente Eh, pero fue suficiente Y ahora no tengo más time, juego de 9, como a los 20 Bolsa la pipa con Mike, equipo Nike, estilo Lakers Y ahora no quiero más likes, no quiero likes Fue suficiente Eh, pero fue suficiente ¡Gracias por ver el video!